¡Bruuuu! 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 ¡Ay que no era tan poqueta! La que vive allá de seis Dice que quien está parido Pues se lleva más de tres Por los chismes de la diente No lo harían hacer Siempre con su mini palda Se le diga hasta el adiós Que me acabó y enojada Con la escoba me agarró Que me acabó y enojada Que me pone un descontrol ¡Ay hueá! ¡Tan poqueta! ¡Ay hueá! ¡En qué vivo estoy! ¡Ay hueá! ¡Tan poqueta! ¡Por su culpa no tengo canto! ¡Tan poqueta! ¡Por su culpa no tengo canto! ¡Tan poqueta! ¡Por su culpa no tengo canto! ¡Siempre con su culpa no tengo canto! ¡Y hueá! ¡Y hueá! ¡Y hueá! La coqueta, ay, güera, en querido estoy. Ay, güera, la coqueta, por su culpa no tengo tanto. La coqueta, ay, güera, en querido estoy. Ay, güera, la coqueta, por su culpa no tengo tanto. Ay, güera, la coqueta, ay, güera, en querido estoy. Ay, güera, la coqueta, por su culpa no tengo tanto. Ay, güera, la coqueta, por su culpa no tengo tanto. ¡Gracias!